¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Geografía. Climas de Asia, África y Oceanía. Aprendizaje es Prado. Reconoce la distribución de los climas en los continentes. El tema de hoy, climas de Asia, África y Oceanía, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué climas encontramos en esos continentes? ¿Cómo se distribuyen? ¿Qué continente tiene el clima más extremo? ¿Cómo es el clima en Oceanía? ¿Por qué en África hace tanto calor? ¿Cuál es el clima en Asia? Pensemos con el continente americano. Las características de los climas son temperaturas elevadas durante todo el año. Recuerda que las temperaturas más altas se encuentran en el ecuador y conforme nos vamos alejando del ecuador hacia otras latitudes, esta va disminuyendo. En el caso del continente africano, que se ubica en el Trópico de Capricorno y el Trópico de Cáncer, es decir, la zona intertropical, se caracteriza principalmente por tener climas cálidos y tropicales. Los colores indican que en este continente hay una gran variedad de climas. Veamos la simbología que nos marca el mapa para saber cuáles son los climas que existen en el continente. En África hay clima tropical con lluvias todo el año. Lo encontramos en toda la zona de color rojo. También existe el clima tropical con lluvias estacionales, que es el de color rosado. Existen otros tres diferentes tipos de climas. Los templados los podemos encontrar con lluvias todo el año, con lluvias en invierno y con lluvias en verano. En África existen siete tipos de clima diferentes. Como puedes ver al norte y al sur del continente, hay zonas de clima templado, con la estación de lluvias en invierno y en verano. Así también tenemos el clima seco estepario y seco desértico. El clima de Ozanía lo podemos encontrar principalmente con un clima asociado a lo que es Australia. Es desértico o semiárido. Aproximadamente el 40% del territorio está cubierto por medanos o dunas de arena con climas secos, desérticos y esteparios. Solo zonas del sureste y suroeste tienen un clima templado y de suelos moderadamente fértiles. La parte norte del país, específicamente la zona que rodea el Golfo de Carpenteria, tiene un clima tropical con lluvias estacionales y algunos lugares en la costa nororiental que dan al mar de coral son de clima tropical con lluvias todo el año. El clima es muy extremoso, pero la lluvia produce la humedad del suelo necesaria para que los cultivos en la época de sequía puedan crecer. Las otras islas que forman parte de Ozanía cuentan con climas tropicales con lluvias todo el año y en algunas partes con lluvias estacionales, como el caso de Papua Nueva Guinea, mientras que Nueva Zelanda se caracteriza por su clima templado con lluvias todo el año y una región de clima seco estepario. En este continente también encontramos climas templados en la zona mediterránea del continente, como Turquía o en la costa oriental del mar amarillo y el mar Japón, mientras que la zona del medio oriente y centro oeste se caracteriza por ser clima seco desértico y seco estepario. Más al norte encontramos un clima continental más húmedo y frío. En el clima polar de Asia debemos diferenciar entre el polar de tundra, el de hielos perpetuos o el polar de alta montaña, como el del Himalaya. El reto de hoy, de acuerdo a tus preferencias de clima, elige un país de cada continente visto en la clase y averigua más sobre su vegetación, su fauna y sus actividades que estén asociadas a su tipo de clima. Puede que encuentres datos muy interesantes y que ni te imaginas. Asignatura Español, invitados especiales, los nexos, aprendizaje esperado, identifica la organización de las ideas en un texto expositivo. Los nexos nos ayudan a unir o enlazar oraciones en un texto. El nexo subordinante une las frases desde la oración principal, es decir, enlaza dos situaciones a la vez. Por ejemplo, preparé la torta tal como indica la receta de la caja. El nexo subordinante es tal como que se encuentra resaltado con negritas y subrayado. Entonces podemos deducir que la oración principal es preparé la torta y se une con la siguiente, indicaba la receta de la caja. Es ahí donde utilizamos el nexo subordinante, tal como los nexos necesitan de una oración para que ellos hagan el trabajo de unir y le den coherencia a la oración. Coherencia, significado, relación lógica entre dos cosas. Cuando redactes textos expositivos, empleas los nexos subordinantes y los nexos coordinantes le dan al texto una mejor comprensión y mientras un nexo subordinado depende de otra oración llamada principal, el nexo coordinante une dos oraciones principales. Por ejemplo, cuando decimos que el nexo coordinante une a las dos oraciones es porque al incluir dicho nexo complementamos una oración con otra o bien usamos el nexo para explicar mejor nuestra primera idea. En este caso, el nexo coordinante es o bien el cual me está permitiendo aumentar mi explicación, mientras que los nexos subordinantes son los que acompañan a la información secundaria de la oración, porque sin ese nexo no se entendería. Por ejemplo, mi amiga Francisca no me llamó ayer porque se sentía muy mal. En esta oración el nexo subordinante es porque y vamos a analizarla. Mi amiga Francisca no me llamó ayer, oración principal. ¿Por qué es el nexo subordinante? ¿Se sentía muy mal? Es la subordinación. El reto de hoy, elabore un texto expositivo utilizando y resaltando los nexos subordinantes y coordinantes. No olvides consultar a tu maestro o maestra para recibir más orientación al respecto. Asignatura civismo. Mi derecho a elegir y expresarme con libertad. Aprendizaje esperado. Dialoga acerca de la libertad como un derecho humano que contribuye a su autorrealización y desarrollo pleno. La libertad es algo que tenemos todas y todos los mexicanos por el simple hecho de ser mexicanos. Me recuerda a un suceso histórico en nuestro país, la lucha por la independencia. Un momento histórico muy importante. ¿Para la libertad en México? Pues recordemos que Miguel Hidalgo inició la lucha por la independencia de México debido a que la corona española tenía total control de México. En la época colonial no todos los habitantes de la Nueva España gozaban de libertad. Entre la población de origen africano había esclavos y las poblaciones indígenas tenían restricciones en el ejercicio de su libertad. La libertad es lo contrario a la esclavitud. La libertad es un derecho que tenemos todas y todos que nos permite elegir nuestra forma de ser, de vivir, de expresarnos, respetando la libertad de los demás. Además, al ejercer nuestro derecho a la libertad, protegemos nuestra dignidad. Podemos ejercer nuestro derecho a la libertad de diferentes formas. Por ejemplo, opinando acerca de diferentes temas que nos interesen. Existen diferentes tipos de libertad a los que tenemos derecho. Vamos a conocerlos. Libertad de acceso a la información, libertad de pensamiento, conciencia y cultura, libertad de tránsito, libertad de expresión, desde luego que también libertad de reunión y asociación y, por supuesto, libertad de participación en la toma de decisiones. El reto de hoy. El reto es que realices un dibujo donde representes cómo ejerces tu libertad, explica a qué tipo de libertad se refiere y, si te es posible, comparte tu dibujo con tu familia. Asignatura matemáticas. Tiempo para vacaciones. Aprendizaje esperado. Análisis de las relaciones entre unidades de tiempo. Para este tema, alumno y alumna, consulta el video que te dejo aquí en la tarjetita y en la cajita de descripción. El reto de hoy para este tema es que realices el desafío número 15 mañana o noche de la página 38 a la 41 de tu libro de matemáticas. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!